Aunque la solución natural hubiera sido prescindir de Cristina, el chef sabe que motivada y bajo la tutela de un líder, la cocinera puede ser una piedra angular de la barrica. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Sí? Adelante. Te enseñamos tu casa. Mi dormitorio, la princesa. Mira mi cocina. Esta es... tu cocina. Sí. ¿Te gusta? La cocina donde puedes hacer lo que quieras. Sí. La tuya, pero no la del restaurante. Me vas a echar otra charla. Carlos tiene unas cuantas cosas que decirte. Hemos hablado de los tres socios que estamos allí. Hemos acordado entre todos que me voy a encargar yo de dirigir esto. Vamos a cambiar una serie de pautas, una serie de comportamientos. Somos compañeros de trabajo y entre los compañeros de trabajo lo mínimo que se adquiere es un respeto. Hay que respetarse todos. Bueno, pero tú sabes en la situación que estoy. Sí, yo sé en la situación que estás. Yo por mi infancia me he pasado muy mal. Se soluciona la barrica, la barrica empieza a funcionar y empieza a funcionar, empieza a trabajar y genera dinero. A ti se te acaban esos problemas. A mí se me acaban los míos, a ti se te acaban los tuyos y ya está. Por eso te digo que tú tienes que centrar, dejar tus problemas en casa, solucionarlos del trabajo, porque sea la única manera que soluciones los particulares. Y es que no hay otra salida. Bueno, yo confío plenamente en esa persona que ha venido a ayudarnos y yo sé que eso va a salir adelante. Ya, Cristina, pero yo dentro de un par de días ya no estoy. Y en quien tienes que tener la confianza de que el negocio va a salir adelante no es en mí, es en Carlos. Cristina, te necesitamos a tope. La pregunta de oro es, ¿quieres? Confío plenamente en que sepáis sacar esto adelante, porque para eso trabajamos todos.